Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 1 de enero. Comenzamos un nuevo año. Feliz año para todos. Grabo este audio porque entiendo que este día, bueno, pues es un día de hacer un pequeño audio, no un gran audio, porque muchos iremos a la celebración de la Eucaristía, como es deseable, y andamos pues en estos días, sobre todo en este, pues con mucho jaleo por casa, con celebración, con gente que viene, que va, y bueno, pues el tiempo también se nos hace limitado. Eso no quita para que le dediquemos el tiempo justo y necesario, el tiempo necesario verdaderamente a Dios. Como empieces, el año es muy importante, porque como lo empieces, se mantendrá en una tónica, e incluso así también terminará. Entonces no descuidemos la oración, no descuidemos el trato con el Señor, y hagamos que eso sea un distintivo, no sólo de este día, sino de todo el año. Bueno, lo primero es decir que hoy se celebra la fiesta más importante y más grande de la Virgen María, de tal manera que todas las prerrogativas de la Virgen se fundamentan en este título de hoy, la Teotocos, la Toda Santa, la Toda Pura, la Madre de Dios, es la Madre de Dios, Madre de Dios, y añadimos siempre, y Madre Nuestra, ¿no? La maternidad de María es el hecho central que ilumina toda la vida de la Virgen, y fundamento de los otros privilegios con que Dios la adornó. María concibió a su único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Santa María es la Señora, como decimos, y con eso parece que está dicho todo, ¿no? Como decía el Catecismo, la Señora, llena de gracia y de virtudes, concebida sin pecado, que es Madre de Dios y Madre Nuestra, y está en los cielos, en cuerpo y alma. La Sagrada Escritura nos habla de ella como a lo más grande de todas las criaturas, la bendita, la más alabada entre las mujeres, la llena de gracia, dichosa tú que has creído, la que todas las generaciones llamarán bienaventurada, feliz. La Iglesia nos enseña que María ocupa, después de Cristo, el lugar más alto y el más cercano también a nosotros. No se ha ido para alejarse de nosotros, sino para interceder por nosotros y ejercer siempre su maternidad. ¿Puede acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre, digamos humana, corriente, se olvide, María no. María no se olvida nunca, nunca. Cuando la Virgen respondió que sí al Arcángel, libremente, a aquellos designios que Dios le revelaba, el Verbo Divino asumió la naturaleza humana, el alma racional y el cuerpo formado en el seno purísimo de la Virgen María. Así, la naturaleza divina y la humana se unían en una única persona, Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre para siempre, hijo verdadero de María. Nuestra Señora es la Madre del Verbo Encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y casi se estremece los labios y el corazón al decir esto. Nuestra Madre Santísima es un título que damos muchas veces a la Virgen. Ella es verdaderamente Madre Nuestra. Nos ha sido dada así por Jesucristo, cuando en la cruz le dijo al discípulo amado, ahí tienes a tu madre y a ella, ahí tienes a tu hijo. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La Virgen María cumple su misión de madre de todos los hombres, intercediendo continuamente por nosotros. Y por eso la llamamos abogada nuestra, refugio, auxiliadora, socorro, mediadora de todas las gracias. Por eso acudimos tanto y tanto a ella, porque ella nos comprende, nos entiende, nos ayuda. Hoy celebramos también la Jornada Mundial de Oración por la Paz, desde que la instituyó el Papa San Pablo VI. Y la paz, en primer lugar, es un don de Dios. Y por tanto, debemos orar y pedirlo a Dios. Señor, dame la paz, danos la paz. Y por eso, incluso nosotros, antes de ir a comulgar, tenemos una oración donde suplicamos a Dios la paz. Señor, tú que nos dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y concédenos la paz y la unidad. En familia, en la comunidad cristiana, en donde quiera que se desarrolle nuestro trabajo, en el ocio, en todo tiempo y lugar. Primero, rezar para conseguirla. Y todo don es don y también tarea. Y por tanto, corresponde a cada uno de nosotros trabajar por la paz, ser constructores de la paz, ser sembradores de paz. Y eso se hace no sólo de palabra, sino también con los hechos. Necesitamos la paz. Esa paz interior para vivir con sosiego, con serenidad, sin angustias. Y también la paz social para convivir con gusto, armonía. El que podamos relacionarnos los unos con los otros. Por eso, el Señor nos pide que seamos hombres y mujeres de paz. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos verán a Dios. Construyamos esa cultura de la paz en casa. Transmitiendo a los niños que hay que perdonar, que hay que quitar las rencillas. Haciendo lo posible también para que los jóvenes entiendan esta tarea de la paz y la construyan entre ellos. Que no anden, como a veces vemos, defendiendo sus cosas a base de puños y peleándose y buscando gresca. Que seamos en todo momento hombres y mujeres de paz. Debemos negarnos a usar la violencia, defendiendo siempre la vida y sirviendo siempre a la verdad, respetando la libertad de cada uno. Y dando en justicia lo que corresponde a todos, ¿no? A los unos, a los otros. Sintámonos todos habitantes de esta casa común, que es la casa de la creación, donde Dios nos invita a vivir como hermanos. Y hagamos nuestra esa oración tan hermosa de hoy, ¿no? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te cuide. El Señor te dé la paz. Te acompañe siempre y en todo momento. Bueno, lo dejo aquí. Os deseo muy buen día. Os deseo un año feliz, lleno, pleno de Dios. De amor a los demás. Os deseo que el Señor os bendiga y os llene verdaderamente con su amor. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que nos regala este nuevo año. Bendito sea Dios que nos sigue dando oportunidades para la vida. Os quiero y os quiero de verdad con un amor, si cabe, aún más grande. Os abrazo, os quiero. Bendito sea Dios que nos sigue dando oportunidades para la vida.